Hola amigas y amigos aquí estamos en un nuevo tutorial junto a Facundo mi peladito ya mi amor, el quería saludar, ya miren vamos a hacer en esta oportunidad en el vídeo anterior hicimos la carreta y ahora lo que vamos a hacer es el marco donde vamos a poner la carreta ya, entonces una vez que ya habéis dicho eso vamos a comenzar bien, yo lo voy a hacer sobre esta tablita para que podamos hacer todo el proceso a la cual yo ya le puse el X-Shell que es el Shell, el EP16 y vamos a trabajar con dos colores que es el EP20 y el EP, el CP20 y el CP22 el menta y el gris kioto, ya, entonces que hago miren lo que voy a hacer es que voy a ir pasando, vamos a humedecer un poquito el pincel vamos a ir pasando, quiero que se vean los tres colores, el que tengo de base y el color que voy a poner encima, entonces quiero que se vean tres, tres tonos así, ven, ahí tengo, vamos a poner un poquito más del gris kioto de esta forma, ya tengo los tres colores vamos a secar y vamos a trabajar con espátula y con espátula voy a trabajar con el siena natural de Eterna con el rojo óxido y voy a aplicar un poquitito del chalk que es el marrón glacé entonces miren, lo que yo voy a hacer sobre una bandejita de estas de los champiñones nosotros las usamos mucho en el taller, no las botamos voy a poner un poquito de color muy estirado y con lo que me queda en la espátula yo lo aplasto y lo que vaya quedando de esta forma tomo acá y vamos a, si mi amor, cierro nomás entonces de esta forma entonces luego tomo vamos a cerrar la ventana ahí entonces y lo mismo pongo un poquitito de el del rojo cosa que me quede de esta forma ven? y vamos a secar recuerden yo lo estoy haciendo en un trozo de madera pequeñito y el café el marrón glacé un tono lo vamos a aplicar en algunas partes un poquito para para oscurecer de esta forma ven? es pequeños toques yo no necesito que se me tape todo y vamos a cierro y vamos a secar nuevamente lo que vamos a hacer ahora vamos a sellar vamos a sellar con yo voy a usar voy a dar una capa de el barniz ultramate de la pajarita para sellar lo que he hecho hasta el momento entonces con el ultramate con este el ultramate que lo tengo bien desvencijado pobre frasco lo sellamos ven? cuando uno puede hacer un barniz inmediatamente los colores toman más vida se fijan que queda como todo más intenso miren y secamos nuevamente y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito ahí bajo el brillo porque es un barniz ultramate y lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar un poquitito de el multipropósito de Eterna y lo vamos a aplicar a ver déjenme buscar un pincel este que está como feíto y vamos a aplicar un poquitito de el multipropósito de Eterna así como unos pequeños hilitos porque vamos a pegar folia entonces que quede como es el pegote el que la gente no le gusta porque es el autoadhesivo que te queda como mordiente este ya muy poquitito también lo vamos a secar lo van a secar y vamos a trabajar con folia de nuevo vamos a secar y queda pegajoso ya entonces tomo la folia que yo ya tenía y lo vamos a vamos a pegar aplastamos y levantamos vamos a pegar otro poco ¿saben qué? se pueden ayudar de un pincel duro ya esto puede ser que esté duro y les va a ayudar a pegar más ahí ven de esta forma entonces entonces van a ir viendo el brillo que tiene la folia suficiente con eso porque lo que queremos es un efecto muy suave y vamos a sellar pero no con barniz opaco sino que pueden mezclar pueden mezclar yo voy a mezclar acá un poquitito de barniz brillante porque no quiero que quede de eterna y lo voy a mezclar con un poquitito de barniz mate porque no quiero o pueden ya definitivamente echar un semi mate porque no quiero ni que quede brillante ni que quede opaco entonces porque no quiero que me pierda el brillo de la folia pero tampoco quiero que me quede una cosa tremendamente brillante pero si quiero que deje de estar tac ese tac que molesta pero no quiero perder el brillo de la folia entonces por eso tenemos que usar dos vamos a sacar esto de acá y vamos a trabajar ahora con el mismo color que pusimos abajo con el eggshell o algún tono como mantequilla un tono muy clarito y además voy a trabajar con el beige antiguo es muy poquito lo que voy a trabajar de eggshell lo que más voy a usar es el gris antiguo que es un tono muy bonito y voy a trabajar un pedazo ya mi amor gracias ya ya anda Facundo por aquí jugando entonces voy a poner un stencil un trozo de un stencil entonces este es el que yo uso para fondos y voy a tomar acá para que todo quede saco un poco de la pintura y empiezo y puedo hacer así si está bien seco bien seca la pintura no no hay problema en que yo pueda ir trabajando así entonces estoy poniendo el ahora en algunas partes voy a tomar el eggshell que es un poquitito más amarillo y le voy a poner en algunas zonas ya porque quiero que me quede más marcado en algunas zonas y menos en otras así yo veo que ahí hay una parte que está todavía muy poco marcado que se marque un poquito más recuerden que no quiere algo parejo ahí entonces vamos en ese paso ven en este paso en el cual yo tengo el dibujo pero veo todo lo que está debajo veo todo lo que tengo hecho en la parte de abajo entonces vamos a secar nuevamente y vamos a volver a sellar para trabajar las luces las sombras que es lo que va y el stencil que es lo que nos falta entonces nos quedaba acá nos quedaba barmís del que habíamos preparado recién hicimos una mezcla como les decía si no si tienen el semi mate de la pajarita por ejemplo pueden echar directamente ese ahí y aparecen los colores que están al fondo volvemos a sellar bien entonces ya tenemos esto y vamos con por ejemplo yo puse en una orilla y ahí trabajé vamos a sacar un poco de cosas de acá encima y yo trabajé en una aquí por ejemplo dice insectarium dice este stencil dentro de la gama de stencil de de folcar tenemos unos diseños maravillosos que dada el material ustedes saben que nosotros trabajamos con un plástico biodegradable amigable con el medio ambiente que nos permite hacer diseños súper intrincados y además es amigable como les decía con el medio ambiente no contamina ni en su fabricación o sea ni en la fabricación del material ni cuando lo producimos nosotros o sea no contamina nunca se puede usar en alimentos de hecho este material también lo ocupan en todo lo que es pastelería porque no contamina miren voy a poner un pedacito no contamina los alimentos entonces si lo quieren usar para decorar queques pasteles cupcakes lo que quieran lo pueden usar yo he sabido que en las carreras de diseño de distintas universidades están ocupando este material hasta para hacer packaging para alimentos bien volvemos entonces ahí yo ya hice dos stencil como ustedes pueden ver insectarium y puse un pedacito de mariposa como esto es algo pequeño y lo que vamos a hacer es que volvemos a los colores nuevamente voy a volver sobre estos colores y voy a partir con pincel seco con el tierra de siena natural y este lo voy a aplicar muy suave en las esquinas y me muevo muy suavemente este es un color que yo les decía que da acabado cálido que realmente lo ocupo muchísimo como el bronce también que es otro color que ocupo mucho porque me da un acabado tan como suave cálido que hace que el envejecido de las cosas se vea precioso entonces ahora voy a ocupar un poquitito del rojo óxido y que también lo vamos a poner suavecito en las esquinas y que es mucho saquemos porque parece que tiene mucho entonces podemos ahí ya poner un poquito unos pequeños golpecitos para para venirnos hacia acá ya si por último quieren oscurecer aún más el fondo el borde de atrás podemos tomar un poquito de el marrón glacé y ponerle en las puras esquinas que es el color con que escribí las letras y la mariposa ¿ven? entonces volvemos a secar volvemos a barnizar ahí y por ejemplo yo ya tenía ¿no es cierto? este pintado y miren que belleza va a quedar ese y esto lo pueden pegar en un cuadrito o pueden ponerle dos ganchitos y pueden colgar la pala y el rastrillo o los guantes que usamos para jardinería ¿ven? entonces les quiero mostrar una vez más tenemos el grande y ahora tenemos el pequeñito hecho con la misma técnica estamos espero espero que les haya gustado pronto vamos con otro vamos a tratar de de ir avanzando rápidamente con otros tutoriales así que un beso para todos y nos vemos pronto